Ok, dale play Por ti, por tu casa, por lo que espera ¡Merengue! Como tú la querías, aquí la tiene El sonido más potente Diver, show, display Diver, show, DJ, Darwin DJ Darwin, el máximo nivel Galleta no baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Échate pa' ir a bailar Con esa salla tan alta Que viene la negra pa' Ya que tiene callo loco Galleta no baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Yo no me puedo mojar Ni puedo bailar, bembé Porque anoche yo la ve Y ahora voy a empezar Galleta no baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Galleta no baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Se fueron los carnavales y no pude echar un qué Por culpa del reumatismo que no me dé como Galleta no baila, bembé, ae, baila, bembé Guariquita baila, bembé, ae, baila, bembé Prende tu rumba con Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Memes Mix Váginal Tejera Producciones El Rincón Musical de Tito Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Le di calor y vida a mi limbo para poder bailar Le di calor y vida a mi limbo para poder bailar mamá Patacum, 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 Pat ¡Ay, míralo mi china! ¡Batacún! ¡Ay, báilalo mamita! ¡Batacún, batacún, 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 batacún. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos negros, que tiene el cuerpo flexible, va a tener de empalizar. Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo. Compadre Pedro Juan, saque su dama. Se acabará el merengue y si no, con cuidado, se quedará como perico atrapado. ¡Bailen con Padre Juan! ¡Bailen de aquí para allá! ¡Bailen de allá para acá! ¡Bailen de paliza! ¡Bailen de medio lado! ¡Bailen saque su dama! ¡Bailen apurruñado! ¡Bailen con Padre Juan! ¡Bailen que sabor! ¡Bailen de aquí para allá! ¡Bailen de aquí para allá! ¡Bailen de allá para acá! ¡Bailen de paliza! ¡Bailen apretadito! ¡Bailen de medio lado! ¡Bailen con Padre Juan! ¡Bailen apurruñado! ¡Bailen de aquí para allá! 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 ¡Bailen de No desmayes del rey 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 Para terminar la polofía me voy a meter a la calle Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María A una vieja me dijo que tienen vela prendía Uno la prende de noche, otro la paga en media Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que quítamela, María Para terminar la polofía me voy a meter a la calle Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María ¿Por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Ay, ¿por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el menecumbe Que yo soy labroso Tú me dices, negrito lindo Te lo riesgo, no me abandón Si me dejas, no se care Si te gusta el menecumbe Tú me dices, negrito lindo Te lo riesgo, no me abandón Si me dejas, no se care Si te gusta el menecumbe Tú me dices, negrito lindo Buena música DJ Darwin DJ Darwin El máximo nivel Y no pararás de vibrar con nuestro show Inimitable Viva Show Display Así como bailas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Oye, como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así Como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me mimas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así 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 Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Memes Mix Tu página minitequera Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me aprietas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Producciones Sonamos éxito tras éxito En Viva Joe Display Viva Joe Un año que pasa Un año que pasa Y un año que vendrá Lleno de alegría Y de prosperidad Un año que pasa Y un año que vendrá Lleno de alegría Y de prosperidad Tanto trabaja Y no tengo nada Tanto trabaja No, no Y no tengo nada Pa' que trabaja Traba, trabaja, trabaja Y no tengo nada Hay tanto trabajar Y no tengo nada Eso Y ahora viene la vuelta D.J. Darwin Y Joe Darwin El máximo nivel Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma Valga me dio Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma Valga me dio Tanto trabaja Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Pa' que Y no tengo nada Trabaja Que trabaja Trabaja Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Pa' que Y no tengo nada ¡Vaya! Ay, cagreguito playero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antena ¡Vaya! Ay, cagreguito playero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus cuatro patitas Con sus ojos parados Con sus ojos parados Que parecen antena ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Eso! Ahora es que viene El sabor de esto ¡Viva Joe! La que te hace Mover el esqueleto ¡Ey! Venga A ver Con la palma Se riello Todo el mundo Con la palma Venga Un, dos, eso, que suene el sabor de los saxofones ahora, viene el rejeo No tengas pena, agárrala por la mano la pareja, agárrala, agárrala, agárrala Eso, un picadito para atrás, como dos cangrejitos en la playa Venga, pato, eso, viene esa trompeta estilo maría De nuevo, a ver, chiflando, chiflando, a ver De nuevo esos saxofones, de nuevo esos saxofones, que sabroso A ver, con el tacón, con el tacón en el piso, con el tacón en el piso, a ver Esa trompeta de nuevo A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van, se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen ayer, otros sabrosones Unos salen ayer, otros sabrosones A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trago, se van de la barra Si no ven el trago, mamá, se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mataca a los hombres, zápanos y pedrá Mataca a los hombres, zápanos y pedrá DJ Darwin DJ Darwin, el máximo nivel Tú eres mi amor, eres toda mi vida Te quiero con fervor, vamos a bailar Esta gaita se avanza, vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza ¡Gracias! 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 toda mi vida quiero con fervor vamos rosa baila esta gaita saborosa y vamos vamos mi amor y verás que se goza rosa como baila rosa pero que rica rosa ay que buena rosa vaya doña pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina al llegar doña pulula llorando al brujo le dijo ayúdeme por piedad ayúdeme se lo pido se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera ligero que usted me prepare algo anoche me vino tarde lo besé y no me hizo caso dígame señor Lelua si me lo están conquistando se durmió como un lirón y aunque usted nunca lo crea en mi desesperación tuve que darle un jalón y aunque lo hice muy fuerte siguió tranquilo durmiendo ay mi Dios si lo perdiera me voy a morir de pena me voy a morir de pena para empezar la consulta corte una baraja así por ti por tu casa por lo que espera fuera satanás yo digo lo que veo señora él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide usted y la quiera mucho a ella pero ya no se preocupe voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá como se aquieta coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho tenemos agua ya y media tercia de ron un rabo de gato prieto y ligue ese bastimento con su nombre y apellido entiérrelo en un rincón y cuando él vaya a salir muévalo con un palito y verá como regresa manzo como un corderito porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá lo pongo para arriba lo pongo para abajo lo pongo de lado lo dejo enredado cabeza para arriba cabeza para abajo lo pongo de lado lo dejo amarrado y si está con la otra lo saco de ahí porque el hijo le lo abre se lo saca de allá y si está con la otra lo saco de ahí un señor de margarita llamado Ñero Baruta se presentó donde el brujo para hacerle una consulta perdone usted la molestia que a preguntarle yo vengo que debo hacer señor brujo con el problema que tengo soy padre de cinco hijos y muchas obligaciones pero señor no me olvido que ahí vienen las elecciones dígame usted señor brujo por quien yo debo votar a cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar unos dicen que de oriente otros dicen que central y yo me encuentro metido en un gran berenjenal dígame usted por favor el nombre y el apellido si son gordos si son flacos o si son bien parecidos para empezar la consulta corte una baraja así por ti por tu casa por lo que espera fuera sataná yo digo lo que veo ay mijito lo que pide no es fácil de contestar pero mi bola de vidrio algo te puede explicar vamos a ver aquí veo un nombre el nombre es Luis y señor Luis se llama el candidato que va a ser el ganador el apellido mijito mi bola no se ve bien pero tiene siete letras siete letras puedo ver si son gordos son flaquitos nada de eso veo yo lo que si se ve clarito es que son feos los dos lo que si se ve clarito es que son feos los dos DJ Darwin el máximo nivel DJ Darwin diversión display son feo lodo 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 son feo lodo